Hola que tal mis chicos, pues yo aquí desvelándome un poquito, bueno llegando a casa y venía yo pensando ah, y me acordé de este fin de semana no y cada vez me quedo más sorprendida con estas chavas tan, su mente tan pequeña que prefiere andar cuidándole el pedo a esos cabrones pecaflores que andan detrás de una vieja y otra a cuidar a sus hijos pues sabes que mamacita, si ese cabrón al que le andas cuidando al pinche pedo le andas cuidando, lo andas aquí y allá, mimando, como sea si le cuidas al teléfono, lo andas cuidando al pinche pedo, como sea si te va a poner el pinche cuerno, te lo va a poner así es de que haces responsable de tus hijos, cuídalos, edúcalos y sabes que, a mi alguien me dijo una vez tú no tienes que opinar porque no tienes hijos pues por algo no tengo hijos, porque esa es la responsabilidad que es tenerlos tienes que educarlos, cuidarlos y darles lo mejor de ti entonces, a mi alguien me dijo? ¡Adiós! ¡Adiós!